Y bueno chicos, vamos a hacer el sorteo, como dije, de dar abrazos en Abakim para las personas que ganen estas poses de mejores amigos. Son tres ganadores, entonces vamos a copiar el link del video. Nos vamos aquí a este random picker de YouTube, vamos a cargar los comentarios. Y bueno, mientras se cargan ahí... Listo, muy bien. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Vamos a recordar las reglas, que era estar suscrito al canal, seguirme por Instagram, enviarme la foto de que están suscritos a mi canal a Instagram. Y comentar su nombre, el código Abakim y por qué quiere la pose, ¿ok? Es algo muy muy fácil, entonces vamos a ver al primer ganador. Ok, el primer ganador dice... No siguió las reglas. Entonces vamos al siguiente. Bueno, muy bien, parece que tenemos nuestra primera ganadora, se llama Verónica Brab. Dice, bueno amiguita, principalmente estoy cumpliendo los requisitos y tengo la fe en Dios de que seré una de las tres personitas que vas a elegir, dice. Un sorteo, amiga. Mi user es Verónica Reisel, mi código de amigos, nos deja el código. Bueno, todo listo, estaré agrando para ganar, bye. Y me interesa mucho porque se ve muy bien y porque soy medio pobre en Abakim, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Chao, Verónica. Bueno, vamos a buscar a Verónica a ver si es que realmente ella me envió la foto por Instagram. Y pues sí, amiguitos, está comprobadísimo. Voy a dejar aquí la foto de ella que me escribió por Instagram. Me dejó ahí obviamente la imagen de que ella está participando, todo y me sigue exactamente. Así que tenemos a nuestra primera ganadora. Y ella me dice claramente en el Instagram que ella quiere la pose selfie. Entonces pues, para ti Verónica, la pose selfie. Te sirvió mucho creer en Dios porque mira, ganaste amiga. Así que vayan y escríbanle y díganle, oye, Rachel, Verónica, ganaste. Bueno, vamos a ver al siguiente ganador. Vamos a ver al segundo ganador o ganadora. Listo, ok. Aquí está Rubí Villalobos. Se llama Alexa Esmeraldas. Deja su código. Dice porque me encantaría tenerlo. Me encantó. Y pues no tengo suficiente dinero para comprarlo. Y también porque me encantaría abrazar a mi mejor amiga. Uy, bueno, vamos a verificar si es que Rubí siguió los pasos de Instagram también. Y pues chicos, ya revisé. Y así es, me sigue en Instagram. Y ha enviado la foto de que está suscrita a mi canal también por Instagram, chicos. Entonces ya tenemos a nuestra segunda ganadora. Ahora vamos a ir por la tercera ganadora. O el ganador también puede ser. Vamos a ver. Muy bien, la siguiente es Alexa Escobar. Dice mi código de amigo es tal. Mi usuario es Monita Sexy. Quiero tenerla por ser porque Java King solo me da dinero 50 o 100 pesos. Y pues no me la completo. Y pues la podré utilizar contigo y con amigos. Te quiero tu toque. Uy. Bueno, vamos a verificar en Instagram si Alexa siguió también los pasos por ahí. Y bueno, amigos, ya verifiqué en Instagram. Y sí, ella también ha seguido los pasos. Así que muchísimas felicidades a las tres ganadoras. Yo voy a estar en contacto con ustedes por Instagram para poderles entregar el premio y todo lo demás. Chicos, ya estamos aquí con Monita Sexy. Le voy a hacer la entrega de su premio. Ella es una de las felices ganadoras. Me dijo que quería la pose de mejores amigos. Entonces nos vamos a la tienda. Vamos aquí a animaciones y a poses en pareja. Como yo tengo ese de allí, entonces, como ven, aquí está. Amigos íntimos para siempre. Este. Entonces vamos a regalarle aquí. Vamos a buscar su nombre. Y aquí tenemos a Monita Sexy y le vamos a enviar el premio. Regalo. Así es. Muy bien. Vamos a esperar un poco. Y listo, chicos. Ya le he enviado el premio a Monita Sexy. Vamos a ver acá la sala. Dice gracias. Vamos a ver si lo puede probar. Vamos a poner sí. Y miren, chicos. Ya estamos aquí. Para que vean que yo sí cumplo en mis sorteos, amigos. Y sigan participando en los siguientes sorteos que vienen. Muchas gracias a Monita Sexy. Entonces, no se olviden de ver los siguientes videos de el reality show de Abaqin Modelos. Y los siguientes capítulos de los experimentos sociales y los troleos que estoy haciendo ahora en Abaqin. Muchas gracias por todo. Les mando muchos besos.